¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ven a su placa ahí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Al ritmo de nuestros hijos, enamorados de corazón, juntos bailaremos! ¡Al querentes en esta noche, al ritmo de nuestros hijos, enamorados de corazón, juntos bailaremos! ¡Al querentes, toquemos de corazón! ¡Al querentes, toquemos de corazón! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!